hey my little mexican familia estamos aquí en otro videito y el día de hoy le vamos a hacer una update de la mamalona ovies tenemos rato que no le hacemos nada entonces estamos contentos porque pienso que pronto va a salir ya a las calles aquí está la tenemos todo aquí parece yonke vamos a cambiar los rotors ahorita le quitamos los calipers arreglamos el problema que tenía de que se movía los bearings no estaban bien entonces de este lado ya le pusimos los frenos ya le pusimos un new tie rod end nuevecito en este lado le vamos a poner también el nuevo tie rod end caliper nuevo rotor pero lo que vamos a hacer ahorita va a ser el chasis ya le dimos una buena lavada con la power washer pressure washer shout out to gomas drops aquí dejo algo bien el under bend notch no se olviden de suscribirse en youtube y seguirme en mi instagram entonces ahorita vamos a hacer todo esto vamos a pintar aquí todo esto así que mírenlo bien cómo está porque va a quedar algo bien para ponerle a la cama la cama la tenemos guardada bueno no guardada pero la pusimos acá aquí la tenemos entonces aquí tenemos unas partes citas quiero llegar en el rock auto caliper brake rotors los tie rods vamos a darle mi gente algo bien así que quédense con nosotros en este videito espero que les guste y vámonos nos vemos la próxima vamos a ver ya nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Vamos a usarle un caliz A ver... ¡Suscríbete! 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 ya quedó mi gente así que aquí está el resultado ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Algo bien quedó Algo bien, os voy a mostrar mamarola Algo bien, ahí está Y de este lado quedó algo bien ¿Qué tal quedó? Se me da muy bien, algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Bueno mi gente, espero que les haya gustado El videíto de la update En la mamalona OVS Espero traerle más videos Acerca de este build Ya cuando andemos corriendo En la mamalona, aquí tenemos los rides Para poner nuevas llantas O no sé si estos rides se los vamos a poner A mi troca azul, a la Silverado A la otra O se los vamos a dejar a la OVS También aquí tenemos los Tire on ends Tenemos también calipers No rotors No fuel pump Canel filter Entonces hasta aquí le dejamos El día de hoy este videíto Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el que sigue Cheo Cheo That's great